Vamos a bailar señores, eso que viene Oye Gómez, oye Carténamo, en Goche, 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 Goche Tu cumbia te ve, Luis de Gómez Tu cartén ha llegado y trajo una carta Tu fecha me dice, olvídate de mí Mis vidas se extinguen leyendo tu adiós Con esta carta le pusiste así a mi amor Tu cartén, no hay cartén, no te bates la carta Tu fecha me dice, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si viene o siento que voy a morir Cartén, por favor, entregame esta carta Cartén, por favor, y dile que yo lo quiero Cartén, por favor, entregame esta carta Cartén, por favor, y dile que lo recuerda Oye Cartén, por favor, entregame esta carta Y dile, y dile cuánto lo quiero Y la manito para arriba, la manito para arriba ¿Dónde está la gente? ¿Va a ser? Esa manito arriba, arriba, arriba Y para arriba, y para arriba, señores Cumbia Cumbia te ve Cartén, por favor, entregame esta carta Cartén, por favor, y dile que yo lo quiero Cartén, por favor, entregame esta carta Cartén, por favor, y dile que yo lo quiero Cartén, por favor, entregame esta carta Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera ¿A qué le importa si yo tomo? Si me borracho, es con mi plata ¿A qué le importa si yo dedo? Si me borracho, es por tu golva Y nadie me dice nada Soy solterita, no pido más Soy soltero, dirá con lo que quiero Soy soltero, dirá con lo que quiero Sabores, 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 sabores Ajá Para la amiga J.J. y su amor Y arriba Y la mano se arriba, la mano se arriba Sallando, 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 sallando Sallando, 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 sallando Y ahora, me va a cantar, dice, me va a cantar Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza Para comprar cerveza, si tienes plata Para pagar la casa, no tienes plata Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza Para comprarte este coñencito, si tienes plata Para comprarme mi agüita, no tienes platita Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza Para comprarte esta pulserita, si tienes plata Y mira, estoy sin arete, no tengo plata No me compras Ese es oficio Vamos a darle duro, vamos a darle a suerte, escucha bien Oye, preciosa, buena moza, porque será la más rabiosa Para hacer mi comida, te hacen la loca Para salir con las amigas, todos te alocan Oye, preciosa, buena moza, porque será la más rabiosa Para lavar mi ropa, está malita Para andar wasapeando, está sanita Oye, preciosa, buena moza, porque será la más rabiosa Para salir con cambys, si tienes plata Para salir conmigo, no tienes plata Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, son oficiadores Y ahora señores, viene Vamos a bailar Ay, si borrachito tú me quieres, si borrachito tú me ador Ay, si borrachito tú me quieres, si borrachito tú me ador Ay, venga a bailar Y arriba, saltando, 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 saltando Y la mano para arriba, la manita va hacia arriba, la manita para arriba, para arriba, para arriba Y esto es Río Caró Y ahora sí quiero saber ¿Dónde está la gente que no se emborracha así nada más? ¿Dónde está la gente que la cerveza no le hace nada?